Música Bueno pues como estamos arrancando la semanita y queremos que usted se mantenga con mucha salud y que se cuide sobre todo la forma de alimentarse, es por eso que el día de hoy está con nosotros nuestra nutrióloga Araceli Berumen, le damos la bienvenida. Hola Araceli Berumen, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenida. Bienvenida hermosa. ¿Qué tal su fin de semana? Bien, bien, bien a gusto. Qué bueno. Nada más que me va a regañar porque sí me excedí un poquito en la alimentación. Ándale Pepe. Pero no tienes estreñimiento ahorita o algo así. No, es lo que no batallo. No, no. Es lo bueno, es lo bueno, que tienes buena discusión. Sí, sí, rápido. Qué bueno. Porque me imagino que me está preguntando eso porque tiene que ver con el tema del día de hoy. Así es, vamos a hablar acerca, la semana pasada también hablamos acerca del estreñimiento, pero hoy vamos a hablar acerca de los probióticos, vamos a ver qué son y bueno, en qué alimentos los podemos encontrar y qué beneficios nos van a traer en consumir estos alimentos. Entonces, sabemos o vamos a ver lo que serían los probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que se añaden a los alimentos. Estos, ¿qué puede ser? Bueno, se pueden incluir, perdón, en cualquier preparación, bueno, hay una infinidad de alimentos que pueden incluirlos que vamos a ver más delante cuáles serían. Además de esto, tenemos medicamentos y suplementos dietéticos. Vamos a hablar acerca de los más importantes. En este caso vamos a hablar del lactobacillus y del bifidobacterium. Estos microorganismos o probióticos los vamos a encontrar en ciertos alimentos, principalmente en los productos lácteos. Entonces, vamos a ver ahí en pantalla los beneficios que nos van a traer en consumir estos alimentos y bueno, en este caso, Pepe, como no sufres ahorita de este almimiento, pues bueno, vamos a ver de qué otra manera nos pueden ayudar estos microorganismos, ¿sí? Entonces, vamos a ver, ahí tenemos, por ejemplo, que poseen muchos beneficios. Los principales serían, bueno, que va a promover el equilibrio de la flor intestinal en nuestro aparato digestivo. ¿Esto para qué va a ser? Pues bueno, para regular el tránsito intestinal y bueno, que no exista en este caso este alimento. Además de esto, va a contribuir en conjunto al sistema inmunológico. ¿Esto qué va a ser? Bueno, nos va a ayudar a proteger a nuestro organismo de gérmenes de que pueden ser provenientes, pues bueno, de la malalimentación, de la malhigiene, etc. Nos va a ayudar a mantener, pues bueno, que nuestro aparato digestivo evite cualquier enfermedad. ¿Cómo cuáles pueden ser? Pues bueno, pueden ser enfermedades gastrointestinales, como, pues bueno, a lo mejor, este, diarreas subsecuentes, vómitos, alguna colitis, etc. Muy bien. Además de esto, nos va a ayudar a reducir la severidad y duración de las diarreas. Entonces, para aquellos bebitos o niños que de repente se deshidratan por la diarrea, pues bueno, el incluir en la alimentación alimentos con probióticos pueden ayudar a disminuir ya sea la duración y la severidad de la diarrea. Además de esto, también nos van a ayudar a reducir el riesgo de cáncer de colon, que actualmente, pues bueno, es uno de los cánceres que están más presentes en la población. Todo esto por la mala alimentación también que tenemos, el estrés, las enfermedades como gastritis, colitis, que se van agravando cada día más. Además de esto, va a reducir la distensión abdominal y la flatulencia, lo que vendrán siendo los gases. Para aquellas personas que padecen de síndrome de intestino irritable, y lo principal, pues bueno, nos van a ayudar a disminuir el estreñimiento, porque nos van a ayudar también, pues al equilibrio de la flora intestinal que les había comentado. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a poder encontrar? Bueno, en alimentos que están adicionados con estos microorganismos. Vamos a ver cuáles serían. Los principales, como les había comentado, son todos los productos lácteos, todos los yogurts y la leche. Hay productos que son bajos en grasa y hay otros que no son bajos en grasa, pero bueno, podemos escoger la mejor opción y bueno, vamos a saber que ya están añadidos con probióticos. Generalmente, pues bueno, nos dice la etiqueta del producto ahí, que ya están añadidos. También en ciertos cereales de caja, que ya están añadidos con probióticos, y el chocolate. Entonces, hay que aclarar aquí que el chocolate no va a ser el chocolate dulce que encontramos así en las envolturas, no. Es el chocolate amargo. Este tipo de chocolate lo pueden consumir también las personas diabéticas y tiene muchos beneficios, además de que es un buen antioxidante. Entonces, podemos saber, bueno, hay gente que va a decir, no, soy intolerante a la lactosa, ¿cómo voy a poder obtener el beneficio de estos probióticos? Ya existe una gama de alimentos, perdón, de productos lácteos, deslactosados, bajos en grasa, el 2%, con calorías, sin calorías, etc. Entonces, ya hay muchos alimentos en el mercado que nos pueden ayudar de dónde podemos consumir, pues bueno, alimentos que contengan probióticos. Y sobre lo, me llamó la atención sobre lo del chocolate, este amargo, este chocolate, ¿dónde? ¿Así lo encontramos? Sí, lo venden ya en la barra directa, así, más o menos es parecido al chocolate que hacemos así en la... Como el chocolate de abuelita, digámoslo así, ¿no? Ándale. Algo así. Más o menos, entonces, ya lo venden en la barra, no es el chocolate que comúnmente encontramos en las envolturas o el que viene dulce, no. Este chocolate lo conocemos como el chocolate amargo y tiene muchísima menos cantidad de calorías y aparte no aporta tanta grasa. Entonces, además de todo esto, nos va a aportar probióticos, no en gran cantidad, como por ejemplo, los productos lácteos que ya están adicionados, pero vamos a obtener un beneficio de este chocolate y, pues bueno, para todas aquellas personas, como por ejemplo, los diabéticos que se les antoja de repente lo dulce, pueden comerse un cuadrito del chocolate amargo. Oye, Eraceli, claro que sí, pues los chocolates más caseros, ¿no? Son a los que te refieres los que son caseros, que se hacen así en casita. Y mira, yo voy a tomar mucho tus consejos porque a mí me suele suceder, a mí me encantan los lácteos, lo que viene siendo yogurto, todo eso, pero me da miedo porque muchas veces me da como aururitas y todo, entonces, qué buen tip nos presentas el día de hoy, de verdad, hay que tomarlo mucho en cuenta. Así es. Oye, es importantísimo, entonces, ingerir este tipo de alimentos que tienen los probióticos, que a lo mejor muchos de nosotros desconocíamos este tipo de sustancias, ¿no?, que contienen, entonces, a incluirlo. Incluirlos, sí, claro, y muchas veces el producto ya viene, ya no se especifica, entonces, van a decir, no, pues a lo mejor no vamos a ver en dónde los vamos a encontrar, pero la etiqueta del producto ya no los puede decir, entonces, ya sería una buena opción para consumir estos microorganismos que nos van a ayudar en muchas cosas. Excelente, pues muy interesante. Oye, Eraceli, si queremos ir contigo a una dieta, a platicar ya personalmente, ¿dónde te encontramos? Claro que sí, el consultorio se encuentra en la avenida de la Arras, esquina Convalentín Fuentes, en la colonia El Futuro. El teléfono es el 313-9193 o también pueden llamar al 656-270-8439. Cualquiera de esos dos números, ahí los vamos a atender para cualquier cita. Muy bien, pues muchas gracias, Eraceli, por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Nos vemos en la próxima, vámonos a una pausa y regresamos. Gracias.